El día de hoy en el sector de Barrio Ixtoca, carretera que conduce hacia la ciudad de Choluteca o fuera de la misma, dos ciudadanos fueron atendidos y trasladados al Hospital del Sur por el Cuerpo de Bomberos luego de sufrir un accidente de tránsito en motocicleta y otro que se conducía en bicicleta. El Cuerpo de Bomberos recibimos lo que es el llamado de auxilio y respondimos de este accidente que se suscitó aquí en el Barrio Ixtoca procediendo a trasladar a dos pacientes, un paciente de nombre Esteban García de 43 años quien presentaba una posible fractura cerrada de tibia y peroné en su extremidad inferior derecha y el otro paciente que es Don Hilario Antonio de 56 años quien presenta una fractura expuesta de tibia y peroné izquierda quien este último se conducía en la motocicleta y pues ya están siendo intervenidos por el equipo médico del hospital. En efecto, debido a varios factores pues se generan estos accidentes y pues estamos nosotros aquí para atender el auxilio a la ciudadanía. La atención inmediata se les brindó a los mismos ya que se cuenta con el equipo necesario por el tipo de lesiones la cual ellos presentaban y sobre todo el traslado inmediato al centro asistencial. Estamos entrenados y tenemos el equipo mínimo para poder estabilizar este tipo de personas y poderlas trasladar de la manera correcta. ¿A diario están atendiendo accidentes de tránsito? Sí, generalmente a diario, entre tres a cinco accidentes al día. Va siendo una constante la atención de accidentes de tránsito en la ciudad de Chaluteca, producto de choque entre motociclistas. Para Metro TV y la 107.5 Radioilusión, este es un reporte de Roberto Villalobos. ¡Gracias! ¡Gracias!